Buenas tardes. Hoy, 3 de septiembre de 2013, 86 meses del accidente más grave de la historia, con 43 muertos y 47 heridos, y se cumplen 83 concentraciones reclamando respuestas y esperando recibir un trato justo. Hoy nos volvemos a acordar de las familias de Santiago, también de las familias de Dispaner, que en agosto se cumplió los años de su tragedia, y también del YA42 y de las víctimas del 11M, porque todos nos sentimos que estamos en el mismo barco y que muchas veces después de padecer una tragedia como esta, tenemos que estar luchando a brazo partido contra la justicia. Así que los 5 minutos de hoy van por todos ellos. Siete años y dos meses han pasado desde que ocurrió el siniestro que cambió nuestras vidas. Y aquí estamos otra vez, con las pilas cargadas para seguir denunciando que el accidente se podía haber evitado si la línea 1 hubiese tenido las mismas medidas de seguridad que las otras líneas. Y las personas que no pusieron esas medidas de seguridad, que hubiesen evitado el exceso de velocidad, son las responsables de que se produjera el descarrilo del tren y la muerte de 43 personas y 47 heridos. Así lo manifiesta el juez que investiga el descarrilamiento del tren en Santiago. Y por eso ha imputado al responsable de ADIF de la seguridad en la circulación, al que considera responsable del accidente, por omisión de medidas de seguridad en la prevención del riesgo ferroviario. Ahora, la Fiscalía de Valencia también quiere introducir la falta de medidas de seguridad como causa del accidente. Y ha solicitado al juzgado que archivó la instrucción judicial que se reabra la investigación, al considerar que hubo datos que no se tuvieron en cuenta. La verdad es que es un hecho que consideramos muy importante, que ya no es una cosa que digamos las víctimas, los familiares, por despecho o porque algo tienes que decir, ¿no? Es que nuestras reivindicaciones vienen avaladas, lamentablemente, a raíz del suceso ocurrido en Galicia. Un juez también estima que no se puede dejar toda la responsabilidad en manos del conductor. Las responsabilidades de la empresa que no ha puesto las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación. Lo dice el juez de Galicia que instruye la investigación sobre el accidente ocurrido en Galicia. Y ahora parece ser que también lo estima la Fiscalía aquí en Valencia. Aparte de considerar que hubo casos, considera que hubo datos que no se tuvieron en cuenta, como las actas del Comité de Seguridad en la Circulación, donde constan las múltiples denuncias de los sindicatos sobre la peligrosidad de la curva y también denuncias de los sindicatos sobre los cristales, que se cayeron solos, se caían, bueno, los cristales se habían denunciado en muchas ocasiones porque se caían solos, al estar mal sellados. La Fiscalía también estima que hubo hechos y datos que en su día no se valoraron, como por ejemplo el informe firmado en 2005 por Vicente Contreras, director adjunto de explotación, que decía que esos trenes estaban ya cerca de su vida útil, con grandes problemas de mantenimiento y era especialmente complicado la obtención de repuestos. Ahora hemos sabido, ha publicado un periódico, que las ruedas del vagón eran de segunda mano. Si se hubiesen contemplado todos estos datos en la investigación, es probable que el resultado hubiese sido otro. Por eso consideramos necesaria una nueva investigación que contemple todos los factores y no se centre exclusivamente en la velocidad. Así lo recomendó la Fiscalía y así lo venimos denunciando día tras día, mes tras mes, durante estos siete años. Y lo repetiremos las veces que hagan falta, el vez que viene, el otro y el otro. Volveremos a esta plaza a seguir denunciando que el descarrilo se pudo evitar, que las personas que no lo evitaron son responsables de 43 delitos de homicidio y 43 delitos de lesiones por imprudencia profesional. Lo seguiremos denunciando y contamos con vuestra ayuda y con vuestra presencia. Seguimos esperando respuestas. Muchas gracias. Antes de despedirnos hoy, creo que es necesario que hablemos antes también, nos gustaría explicaros cómo está exactamente el proceso judicial. Ha habido mucha gente que nos ha felicitado porque el juicio ya estaba abierto. No es tan fácil como eso. En este momento, Fiscalía ha solicitado a la jueza que se reabra la investigación. La asociación ayer, como os hemos contado, se personó como acusación particular. Por lo tanto, la jueza, doña Nieves Molina, tiene que responder por una parte que nos acepta como acusación particular, que no nos rechaza porque no nos vea que somos parte interesada. Y, por otra parte, tiene que confirmar que ve pertinente la petición de Fiscalía y abrir la investigación tal y como todos estamos deseando. Una vez esa investigación se lleve a cabo, si se analizara, como estamos pidiendo, la falta de medidas de seguridad que hubieran evitado el accidente, en ese caso se abriría un juicio para ver dónde está la responsabilidad penal en que no estuvieran esas medidas de seguridad. Sabemos que no va a ser un camino fácil, el que nos espera, no va a ser un camino de rosas, ni va a ser tampoco un camino corto. Sabemos que se van a presentar muchas dificultades en este proceso judicial y en general en esta última etapa que nos queda. Pero también sabemos que estas dificultades las vamos a ir venciendo una a una, poco a poco. Durante estos siete años, durante estos siete años creo que hemos aprendido a resistir, casi somos unos expertos en resistir, nos hemos hecho muy fuertes y ahora con todo vuestro apoyo casi nos sentimos invencibles. Así que va a ser difícil, pero vamos a poder. Respecto al panorama político, me gustaría comentar un par de cosillas porque si no era suficiente oír cómo se sacan pecho diciendo que han llegado a un acuerdo para facilitar toda la información a Fiscalía, es que no es algo que dependa de su voluntad, es que es su obligación. El señor Maloenda hace poco nos regalaba unas palabras en el que estaba dispuesto a abrir la comisión parlamentaria siempre que hubieran pruebas nuevas. Ha habido un informe que demuestra que los técnicos de FGV iban con un diálogo aprendido de lo que tenían que decir. Un informe que además les proporcionaba las preguntas que iba a hacer el Partido Popular en esa comisión parlamentaria. Un informe que les aconsejaba a las personas del Partido Popular que iban a declarar que también alinearan su discurso con lo que se recomendaba en ese informe. Fue la comisión parlamentaria más corta de la historia, tres días para la investigación. Solo se admitió que hablaran los comparecientes que había propuesto el Partido Popular. El Partido Popular aprovechó su veto también para que no se analizara un montón de información técnica de FGV necesaria para entender el accidente. Si no abren la comisión parlamentaria es porque no tienen la dignidad suficiente. La próxima vez que un periodista les pregunte, por favor, digan, lo siento, no tengo la honestidad suficiente para contestar a esa pregunta. Y por último quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido durante estos siete años, pero sobre todo de forma muy intensa en esta última etapa. Periodistas, abogados y técnicos y expertos ferroviarios que se nos están acercando y nos están dando su apoyo y su trabajo mucho más allá de lo que les exigiría su punto profesional. Están dándonos muchísimo más. Gracias. También a toda la sociedad en general de forma anónima en las redes y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por volver a llenar la plaza y por demostrar que no estamos solos y por demostrarnos que un final digno es posible. Muchísimas gracias a todos por volver a llenar la plaza. Gracias de corazón. Y por último, prometo ya que esto es lo último, me gustaría compartir una reflexión que el otro día salió con una comunidad en unos amigos en el que estábamos comentando lo mal que está el panorama y la verdad es que es verdad, está muy mal, sobre todo el panorama político. Miras lo que sucede, se publique lo que se publique y se haga lo que se haga. Parece que esos de ahí enfrente nunca hacen nada, nunca les importa nada y que nada de lo que hagamos va a servir para nada. Pues no, sí que sirve. Sirve para diferenciarnos unos de otros. No es lo mismo un político corrupto de un político que no lo es. No es lo mismo tampoco un ciudadano que sale a la calle a protestar de otro que mira hacia otro lado. No es lo mismo un ciudadano solidario, de un ciudadano que da la cara. Así que también el cambio está en nosotros, en que nos creamos que es posible y que no es verdad. Que importa lo que hagamos. Bueno, pues esperamos el 3 de octubre y esperamos poder compartir con vosotros que la asociación se ha aceptado su acusación particular en la causa y que la investigación está abierta y están pasando imputados uno detrás de otro por FGV y del gobierno valenciano. Gracias. Aplausos.